Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Delantera mítica, el noveno álbum de la carrera de Kike González ya tiene fecha de salida. El disco verá la luz el martes 19 de febrero, según ha informado Last Tour Internacional. Este nuevo trabajo discográfico del madrileño saldrá a la venta en CD, vinilo y formato digital y contará con 11 temas inéditos y una versión en castellano del tema Is Your Loving Bane, que Bob Dylan publicó originalmente en 1978 dentro de su disco Street Legal. Como ya ocurriera con Daikiri Blues, este nuevo trabajo ha sido grabado en los estudios Sales de Grit de Nashville, de nuevo con Brad Young en la producción. En la grabación han tomado parte músicos de la talla de Brian Owens, Will Kimbruch, Les Price, Tyson Rogers y Chris Carmichael. También han colaborado a Les Muñoz en los coros y la vocalista Ginense Zahara en el tema Las chicas son magníficas. Además César Poff y Leiva han colaborado en la composición de la música de algunos de los temas del disco. Quique González ya tiene abierta la gira, donde presentará a Delantera Mítica, de momento con 15 fechas confirmadas. Me agarraste por dentro fuerte, me llevaste del brazo mente, soy un nudo de doble brazo al otro lado del puente.